Y mientras tanto en Turquía corrió distintas suertes este grupo de 21 personas que resultaron fallecidas también en un intento más de migración que bueno, se dio en medio de una operación, de un intento de rescate al menos 21 inmigrantes ilegales murieron cuando su barco se hundió frente a la costa egea de Turquía. El incidente ocurrió frente a la costa del distrito de Ezebat en la provincia noroccidental de Canacale cuando el barco de inmigrantes volcó y se hundió. El gobernador del lugar dijo que se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate respaldada por dos helicópteros y diez botes de la Guardia Costera. Cuatro personas lograron ser rescatadas, pero al menos 21 inmigrantes murieron. Mientras tanto, se enviaron ambulancias al puerto de Cabatepe, cerca del lugar del incidente. El número exacto de las personas que iban a bordo de esta embarcación, su destino previsto y el número de desaparecidos que todavía no ha sido esclarecido, todavía no están claros justamente debido a este incidente. La información confirmada al momento, 21 muertos por el hundimiento de esta embarcación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!